Tal vez por sus grandes y extensos pasillos, por estar ubicado bajo tierra, fuera de la vista de la mayoría de las personas, o simplemente por la cantidad de leyendas que se cuentan ahí, el metro o tren subterráneo suele ser considerado como un sitio sumamente escalofriante, que a más de uno le provoca una sensación de terror aparentemente inexplicable, y que en algunos casos, como los que vamos a ver a continuación, esto va un paso más allá, entregándoles a los usuarios una experiencia que difícilmente podrán olvidar. Es por eso que el día de hoy les relataré seis historias aterradoras ocurridas en el metro, y que fueron enviadas por el público a través de redes sociales. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy, les habla su amigo Maskedman, y aquí comenzamos. Mundo Creepy Hace un año iba viajando junto a mi novio un día viernes, ya después de las 10 de la noche, y estábamos a punto de llegar a la última estación del subterráneo, cuando de pronto, el metro se detuvo y todas las luces se apagaron. Dentro del vagón no había mucha gente, y se mantuvo en completa oscuridad durante unos 3 minutos como máximo, pero ya que estábamos en un túnel que obviamente está muy oscuro, yo me asusté, y tomé la mano de mi novio, para sentirme más segura. Pasó el tiempo, y de pronto el metro reanudó su trayecto de manera normal. La situación fue un poco extraña, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, la parte realmente tenebrosa, fue que cuando bajamos, le comenté a mi novio que su mano se sentía demasiado fría cuando la había apretado, y él sorprendido, me respondió que en ningún momento yo le había tocado la mano. Estaba en una estación poco concurrida por ser una zona adinerada y por la hora que era. Yo me encontraba esperando a alguien que iría a entregarme una cosa, así que solo me senté y esperé. No había nadie, ni siquiera guardias o auxiliares de aseo que tienen que estar siempre, simplemente estaba vacío. Mientras estaba en el teléfono, de la nada un señor extranjero, de aproximadamente 40 años, se me acercó y me preguntó en inglés, ¿dónde salía de la estación a un edificio que estaba cerca según él? Yo le dije cómo se podía salir de la estación, pero que en realidad ese edificio que me decía yo no lo conocía, lo cual me pareció extraño porque conozco esa zona muy bien, así que pensé que él estaba confundido de estación y que tenía que ir a otro lado, por lo que mejor le recomendé que utilizara una aplicación de mapas en su celular. Él me dijo que gracias de todas formas y se dio la media vuelta para irse. Todo normal, volví a mi celular y escuché cómo las puertas de salida del metro sonaron después de que salió, pero nada más, ni un paso, ni su respiración, nada. Miré a ver si estaba parado, pero no había ni rastro del señor rubio de ojos azules. Así tan de la nada como había parecido, desapareció después del último golpe de la puerta de salida. Me dio tanto miedo no verlo ahí, pues era una estación no precisamente pequeña y él tuvo que haber corrido demasiado rápido para poder salir de mi campo visual antes de hacer el último ruido. Me dio un cosquilleo, ganas de vomitar, frío, todo de repente, pero entonces llegó la persona que yo estaba esperando, la cual me recordó que cualquier sonido resonaría en toda la estación con el golpeteo de sus zapatos caminando rápido. Esta persona cuando me vio me dijo que yo estaba pálida y me recomendó que me fuera a mi casa, pero yo no podía dejar de pensar en una forma lógica de cómo podía haber desaparecido alguien de forma tan rápida. Tenía que haberse esfumado para no poder escuchar ni ver nada de él. Ya eran las 11.30 de la noche aproximadamente. Empezaba a recorrer el transbordo de la estación San Lázaro para llegar a la línea rosa, justo cuando estaba a la mitad del mismo, el cual era un pasillo muy largo, venía en dirección contraria a mí una mujer muy alta, vestida con una blusa de tirantes y una falda de color negro. Tenía puesto un gorro también negro y no se podía ver bien su cara. También caminaba con la cabeza agachada y los brazos cruzados. Ya cuando íbamos a pasar el uno junto al otro, mi instinto me hizo orillarme hacia el otro lado del pasillo para no pasar junto a ella. Entonces, después de que ella cruzó, no pasaron ni 5 segundos cuando yo volteé y ella se encontraba ahora al final del pasillo, cosa que era imposible, ya que la distancia es demasiado larga para que una persona la pueda recorrer en tan solo 5 segundos, sin importar lo rápida que sea. Yo solo recuerdo que aceleré mi paso ya que un escalofrío invadió todo mi cuerpo y decidí mejor no volver a voltear. No es algo paranormal, pero fue una de las experiencias más impactantes e inéditas que he vivido. Hace unas semanas, me dirigía a mi trabajo junto con mi madre. El vagón se encontraba un poco lleno, pero no al punto de obstruir el espacio. Como es común en la Ciudad de México, una persona subió a pedir algo de dinero, pero desde un principio no se veía bien. Parecía un sujeto drogado o ebrio, y por esta razón, ninguna de las personas que se encontraban ahí le dio ningún apoyo económico, incluyéndome. El hombre, que cabe destacar, era una persona extremadamente delgada. Al ver esto, comenzó a quitarse la camisa de forma agresiva, con sus uñas rasguñando su pecho, mientras gritaba de desesperación y avanzaba atravesando el pasillo del vagón. Brevemente de los rasguños salió un poco de sangre, y todos nos alejamos por el temor a que llevara un arma o algo para hacerle daño a las personas. Afortunadamente, otros hombres comenzaron a gritarle, y trataron de agarrarlo para entregarlo con la policía, cuando estuviéramos en la siguiente estación. Después de aquellos gritos que pegaba, como si se estuviera desgarrando la garganta, continuó con una risa brusca, asustando así a los niños, y provocando que todos los niños que estaban ahí, comenzaran a llorar. Finalmente, uno de los pasajeros logró tirarlo al suelo mientras que de sus ojos empezaban a salir lágrimas. Cuando los policías llegaron, él comenzó a gritar con insultos y palabras sin sentido alguno raspando su voz. Todo el mundo se quedó atónito ante el alboroto que había causado ese hombre. Parecía como si fuese una posesión para algunas personas, pero para mí solamente era alguien enfermo de odio y tristeza, ahogado en un mundo de alcohol. Ver este tipo de cosas te hace reflexionar del mundo en el que vivimos, nada parecido a lo que te cuentan otros, nada parecido a lo que pensamos del mundo. Me encontraba esperando el tren en una estación llamada Mezquitán. Las personas que vivan en Guadalajara sabrán que esta se encuentra debajo y por fuera del panteón del mismo nombre. Lo que ocurrió fue que yo me encontraba hablando por teléfono con mi madre, pues quería avisarle que ya había salido de la universidad, cuando de pronto, a través de la bocina del teléfono, se escuchó el grito de una mujer, un grito desesperado que sinceramente me dio muchísimo miedo. Le pregunté a mi mamá si también lo había escuchado, y ella me dijo que no. Además, la estación estaba completamente vacía, por lo que aquel sonido no podía provenir de otro sitio. De un momento a otro, la señal de mi teléfono se fue y la llamada se cortó. Yo pienso que se trató tan solo de una interferencia, pues es común que en los túneles la señal se pierda, pero algo que no pudo explicarme fue el extraño grito que escuché. Por la noche, después de salir de la universidad, yo siempre tomo el metro, y esto que voy a contar, me pasó el día de ayer. Eran las 10 con 20 pm, y yo me encontraba en la estación, esperando el metro. Me acerqué a una máquina expendedora de café, y mientras estaba comprando, una señora de pronto salió corriendo y gritando hacia mí. Cabe resaltar, que solamente había unas 4 o 5 personas en el lugar, así que yo la quise ayudar, y le pregunté qué estaba pasando. Ella, entre llanto, me dijo, ¡Ayúdame, por favor! ¡Me estás siguiendo! ¡Le ruego que me ayude! Yo inmediatamente asumí que se trataba de un ladrón, y le dije a la mujer que llamaría a la policía, pero ella me respondió que no, que no querían asaltarla, que no se trataba de una persona. La señora volteó hacia atrás, y comenzó a gritar una vez más, ¡Mire, ahí está! ¡No estoy loca! Yo me fijé hacia donde la mujer señalaba, y efectivamente pude ver que en la cabina donde cobran el boleto, había una persona adentro, o más bien alguien que no se podía distinguir, porque dicha cabina ya estaba apagada, pero algo que sí era claro, es que no era el cobrador, era alguien más, que estaba mirándonos fijamente, y en el momento en el que se percató de que lo había visto, comenzó a sonreír, de una forma muy escalofriante. Sentí tanto miedo, que grité y comencé a llorar, y las pocas personas que estaban ahí, se asustaron debido a mis gritos, pero yo estaba tan aterrada, que simplemente salí corriendo de la estación, y tomé un taxi, que me llevó hasta mi casa. No sé quién o qué era eso que perseguía la señora, y que ambas vimos, pero si algo me quedó muy claro, es que intentaré salir más temprano, pues no quiero volver a vivir algo así jamás. Al igual que siempre, le mando un gran saludo, a todas las personas que nos envían sus dibujos, pues vemos todos y cada uno de ellos, y realmente nos encantan. Gracias. No olvides seguirme a través de todas mis redes sociales, para estar al tanto de las noticias relacionadas con este canal, y en donde puedes entre muchas otras cosas, participar en dinámicas, para que tus anécdotas aparezcan en un video, y votar por temas para próximos videos también. Puedes encontrarme como arroba kevinmaskenman en Twitter, Instagram y Facebook. Te espero por allá. También cuéntame, ¿qué te parecieron estas historias? ¿A ti te ha ocurrido algo similar? Comenta tu historia aquí abajo, y con mucho gusto la voy a leer. Si el video te gustó, me ayudaría muchísimo si lo compartes, y si quieres saber antes que nadie cuando subamos uno nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Puedes hacer esto de forma muy sencilla, dando clic en el botón que aparece ahora mismo en tu pantalla. Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Maskedman. Hasta la próxima.